Buenas a todos, estamos en otro capítulo de Dragon Age Origins, este ya es el capítulo 6. Y como recordaremos en el capítulo anterior ya había comenzado la batalla contra los engendros tenebrosos y estábamos en Ostagar que nos habían asignado la tarea de encender un farol para avisar a los soldados de Loghain para ayudar al rey. Y nos habían comunicado que al parecer habían tomado, los engendros tenebrosos habían tomado la torre. Así que vamos a recuperarla. Vale. Uff, que gente. Vale, vale, ya me va gustando esto más porque ya me veo más rápida a la hora de la pelea. Uff. Error de botón. A ver, señor mago. Frasco de ácido, bueno, podemos venderlo siempre. Como dije en anteriores capítulos y recordaréis, bueno, no estoy interesada en subir nada de venenos, ni de pócimas, ni nada parecido. Así que todos los materiales o todos los recursos que me aporten los bichos y que me dé el medio, todas las hierbas y todos los extractos de lo que me encuentre, lo voy a vender. Porque os enseñaré... Vale. Cufre cerrado, que raro. Porque os enseñaré donde podéis conseguir las armas más fuertes para las distintas especialidades que vamos a tener en este juego. Los distintos personajes, espero que se dedique cada personaje. ¡Hola! Cufre cerrado, que raro, que raro, que raro, que raro, que raro. Ok, vale. De acuerdo. Lovely. Mmm, piedrecitas. Piedrecitas, piedrecitas para vender. Rica, rica, rica. ¿Habrán entrado por aquí? Puede ser. Es un camino que viene a las profundidades, así que me imagino. Una raíz dérfica. Mmm, regalo. Estos regalos... A ver, os cuento. En este juego podéis tener romances con los diferentes personajes. Puedes tener... Otro cofre cerrado, que raro. Podéis tener romances con Nallystar. Eso es el personaje que ahora mismo tendremos disponible. Cuando avancemos la historia, descubriremos otros personajes cuando también podéis tener romances. Pero vamos que... Básicamente podéis tener romances chico-chica, chica-chica o chico-chico. Así. Y con esos regalos subimos esta barrita que hay aquí. Entonces a medida que avancemos la historia, descubriremos más regalos. Y bueno, podremos ver cuáles le gustarán a la gente con la que tenemos los propósitos de enamorarnos. Yo os iré diciendo cuáles son los que mejor les convienen a uno u otro personaje para poder tener una relación con ellos. Vale, nada más por aquí. Cerrado, rarísimo. Rarísimo yo. Cofres cerrados por aquí. Para nada. Pero los cofres los podéis abrir con... Si tenéis subida una de las habilidades con un pika. La habilidad de abrir cerraduras. Tendremos un pícara más adelante. Aunque no me la haga yo pícara, tendremos varios pícaros más adelante. No eres tú el que se queja de no poder combatir. No perdamos el tiempo quejándonos. Tenemos que luchar. Podríamos probar la heredera y a ver si estoy equivocado. Vale. Cerrado también Qué raro A ver, aquí hay que tener cuidado porque van a salir Por ambas partes Así que Da por aquí, ¿verdad? Vale Ni trampas ni en nada Ok El plasma Vale El cofre que no podíamos abrir Hola Ah, vale, ok Libro abandonado Historia de la capilla Capítulo 1 Cerrado A ver, acércate Vale Acércate Vale Acércate Vale Le di alistral sin querer Vale Vale Ok Vale Ya pasamos a ayudarlo Alqueros Ya está, ¿no? Ya, ya, ya He hecho ya Vale 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 No nos quedamos nada atrás No A ver Subió Mapari Mapari Y no aprendizó ninguna habilidad Bueno, pues nada Seguimos Seguimos Ok Unas ponzoña Cataplasma curativa Champiñón de las profundidades Cofre cerrado Como siempre Aceite ácido Vale Seguimos Tercera planta Vale Vale Ok, no hay nada Un montón de huesos Escudo redondo A ver No, es mejor el que llevas Vale A ver No tiene ningún colgante Bueno Vale De acuerdo Seguimos Pues Eh, hola Aquí escondidito ¿No? Me aturde Mal bicho Ven 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 Granata Tienes una voz Tienes una voz demasiado Relajada Para lo que estás haciendo Que es saquear cuerpos De bichos Horribles Muertos Seguimos Hola Hola Cabeza afuera Colega Cofre cerrado Eh Eh Os tienen encerraditos Adiós A ver Si los hubiéramos abierto Antes Nos habría ayudado Con Los que Los que Acabamos de matar Pero Pobrecitos Son tan monos Que no me apetecía Sigo 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 A ver A ver La espada Que lleva Este hombre 770 Vale 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 Entonces Sin problema Seguimos A ver Que hay aquí Anda Que raro No me lo esperaba Para nada 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 Yo Creo que se me unto Más cositas Para recoger Nada Más cosas Para hacer Para fabricar objetos Botas de gotas de maya Ahora las veo Más cajitas Y dinerito Nada Son iguales Que la que tengo Ok Estoy consiguiendo Cositas para vender Me gusta Me va a hacer falta De dinero Así que Anda Más gente Por aquí Hola Que raro Nada más Vale Pues Subimos Bye buddy Oh dios Wow A ver A ver Yowch Toma golpe crítico De Alistar Ahí Ahí Dí que sí Dí que sí Placa Eres un bestia ¿Alguna bestia no me han dicho? Oh Una runa Una runa Y un escudo Por lo que veo A ver el escudo Oh Resistencia a los hechizos Y probabilidad de evitar Los ataques de proyectiles Me gusta más esta Básicamente porque Eres un tanque No necesitas hacer daño Necesitas desviar Y aguantar Mientras yo hago el resto Nada más Barri Otro regalo Vale Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Y seguimos ¿Cómo? ¿Perdona? Te hemos encendido la luz Te hemos encendido la señal Para que fueras a ayudarnos Y te estás yendo Nos estás Nos estás traicionando Madre mía No No El rey No Adiós 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 No, Duncan, tú también Qué cabrón, Loghain ese, yo sabía que nos iba a traer problemas el tío ese Ah, no Joder Morrigan Pero, ¿y dónde estoy? ¿Y al éter? No El hombre que respondió a tu señal quitó el campo, la espalda oscura en tu batalla Los que abandonó fueron massacrados, tu amigo, no está tomando bien Dios mío Dios mío Él está fuera por el fuego, la madre te pidió ver cuando te awes No sé, no sé, ella no me dice su planos Sí, pero supongo que vas a estar bien, el Darkspawn no hizo nada, la madre no podía heal Él es, como tú eres, yo supongo que sería malo de decir que es siendo un niño Dios, como me he quedado O sea que conseguimos cumplir nuestra misión Encendimos la luz del faro para que Loghain llevará a sus hombres para ayudar al rey a Duncan Y el tío se ha ido Y han muerto todos Dios mío, no me lo puedo creer Pues nada, creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y ya veremos lo que ocurre en el próximo capítulo ¡Chao, chao!